Esto es un noticiario de niños, para niños, hecho por títeres, se va a llamar 31 minutos. Estos son noticias para niños. Para niños. Para niños, para niños, sí. Noticias. Noticias. Como que los niños van a sentarse a ver las noticias. Después de su día de trabajo. La idea es que se pueda disfrutar en familia. O sea, para todos. Niños de todas las madres. Yo quiero hacer una hueá para todo el mundo. Que a todos les guste. Que a todos. Ese es un prototipo. Este es un prototipo. Es un mojón. No. Es para enseñarles a los niños que hacer caca es bueno. Cuando hacer caquita. Eco. ¿Cómo hacer caquita? Para que no salga blandita y la reconozcan. Sí. Bueno, dentro de la caquita. Esto es un títeres. Es un títeres. Fea la hueá. Mira, si todos somos títeres, afinal, ¿quién es un títeres? Nadie es un títeres. Un superhéroe que es un calcetín. Y se llama calcetín con rombo. Mal. Siempre me pareció el calcetín con rombo. ¿Cómo es? Intercesante. Calcetines, calzoncillos, calzones. Lo único que pienso, denuncia CNT. Las 250 lucas por querer. Estos son los números, compadre. A nadie le importan las noticias. ¿Sabéis lo que pega? Un matinal. En la noche. Bueno, aparte de la sección de los derechos del niño de la convención de la UNICEF. Que es muy graciosa. Muy gracioso. Mira cómo me río. Estoy cagado de la risa. Yo creo que esto le falta música. Bailen sin César. Hasta que aparezca César. Mira cómo estoy bailando. ¿Por qué hablo como medio bota? Un medio pasado para la punta, mi compadre. Como ofensivo. Tenemos que aliarnos con el N-SYNC, con productos que generamos nosotros. No, no. N-SYNC ya no existe. Por lo mismo. Es una muy buena idea. El chancho en piedra como el hermano y la vaca. ¿Y qué? No puede llegar a una reunión prometiendo N-SYNC y después diciendo no. Lo bajáis a chancho en piedra. Cochita madre. Ordinar. Bueno, el personaje principal es Tulio Triviño. ¿Por qué se llama como el tío Raúl? Buena onda, ¿cachai? Me cago en la piel. Si no va a ser para niños, cachureos, pero para adultos. Para adultos, compadre. Y tiran la chuchada. ¿Cómo tira una chucha el señor Lápiz? Eh, eh. ¿Quién se quedan un segundito que vamos a hablar un poquito en siciliano? El cabello, la pico, la tuta, la ñaquila, no. Calcetino o... Mala, la idea. Malano. Mala. Malano. Mala, mala. Tenta la buena. Sí, sí. Yo creo que, mira, la idea no es mala, pero se puede mejorar. Y cuando decimos mejorar es que es mala. Los niños son hueones. Y me dicen como que les tiren hue a la cámara, rayos láser, hue... ¿Qué? Piénsalo. Pero piénsalo, ¿no? ¿Cómo pensar tú? Piénsalo como alguien que tiene buena idea. ¿Cómo lo pensaría alguien exitoso? Los álbumes, los peluches, vamos a hacer conciertos, hue... Vamos a forrar más que la concha de tu madre. Hace tiempo que nos vemos un programa propio de nosotros, que vemos... Y por algo, eh, que no necesitamos. Porque tenemos una experiencia en eso. Sí. Vamos. Oye, cada hueá que llega para acá, hueón. No me la acabo, hueón. Qué mierda, hueón. Es como si pareciéramos ponjes de hueones. Eh. ¿Qué significa eso? Que chupáis hueones, po. Ah, yo le he hueón, po.